¿Qué quieres ver el año? 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 Y este baló, ay se baló, arobalo lo peito taron poré Y son dores, a ver patín, molniase que la coré Y son dores, a ver patín, molniase que la coré Y son dores, a ver patín, molniase que la coré Y son dores, a ver patín, molniase que la coré